¿Qué onda mi gente? ¿Cómo se encuentran? Pues les saluda Josué Latín, uno de los pioneros con respecto a este tira en Ecuador, ¿verdad? Ya sabes, muy pronto pues no te puedes perder de toda la información y características en general con respecto a la cultura del Hip Hop, ¿verdad? Ya sabes, en YoSoyHipHopEcuadora, así que muy pronto no te lo puedes perder. ¡Suscríbete al canal!